ahi, ahi voy a mantener la pelicula aqui es como que mamete esto al agua la madre ya eso bombeala ya 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 no no vamos vamos compadrin vamos vamos ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ah, bien, bien! ¡Ok! ¡Mamá, mamá! ¡No, mi amor! ¡Ahí! ¡Tu cámara está filmando! ¡Váganme! ¡Tu cámara está filmando! ¡Oye, Catalino! ¡Tu cámara está andando! ¡Sí! ¡Tú estás filmando! ¡Ah, bien, bien! ¡No la has visto, gente! ¡No la has visto! ¡No la has visto! ¡Un dorado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Un dorado! ¡Un dorado! ¡No la has visto! ¡Está un lujo! ¡Oye, el gancho! ¡Guau! ¡Bueno! ¡Ay, pa! ¡Esta buena! ¡Esta buena! ya para la cámara Andres para tu cámara para que la paren allá arriba para tú la cámara para que paren esa cámara